Ese mismo día, las pesadillas de caídas infinitas eran bastante comunes en la familia de Tim. Tim se despertó al oír a un guardia fuera de su casa. Buenos días, Tim. Espera, había una cosa aquí... No, esto de aquí. Ahí va. ¿Esto qué hay aquí? ¡Uy! Esto... Tim saltó dentro de la chimenea, listo para compartir el espíritu de la Navidad en forma de copias de Reventure. Todo el mundo adora el juego y le dejó un TED y 10 como reseña. Mensaje subliminal. No me jodas que acabo de empezar el directo. Uy, el directo, acabo de empezar el vídeo. ¿Cuánto...? Un minuto de vídeo. Va a ser espectacular esta serie. Por cierto, porque se... No sé por qué estoy cambiándome de color, pero creo que es por la iluminación. Pero es igual. No sé por el vídeo. Y se... Me d stamirá de limpo y Gilbert. No sé por qué? Ajde. No sé por qué. ¡Gracias!